¡Ah, del padrino de Joe! ¡Que lo capiste! ¿Seña solicitada por The Venezuelan Guy? Jejeje, vaya que mote, hermano. Ok, la película de los Muppets. La de 1979, no la del 2000... ¿Qué fue? ¿2012? Bueno, la primera, la primera película de los Muppets. Esta primera película de los Muppets, creo no haberla visto. Siento como si algunas de las cosas que pasan estuvieran ahí en mis recuerdos. Muy enterrado, porque yo crecí con los Muppets. A los 6 años, o sea que estoy hablando de hace como 100 años, veía a los Muppets Babies, pero también daban por televisión el show de los Muppets. Y películas como Los Muppets Van a Broadway o Los Muppets en el espacio son películas que marcaron realmente mi concepción del humor y de ese tipo de cosas en una etapa muy temprana. Los Muppets son geniales, son pinches marionetas, cosas ahí con voces graciosas que... Bueno, miren, esta película es un montón de metareferencias y rupturas de cuarta pared. Los Muppets asisten al estreno de su primera película, teniendo en cuenta que los Muppets como tal en la vida real llevaban ya varios años existiendo, no solo con su propio show, sino como complementos en otros proyectos y habían ya sufrido una cierta evolución, siendo que algunos personajes empezaron con un mood o una personalidad distinta a la que ya para ese momento tenían, era como un paso lógico para la franquicia. Y en aquel momento estoy seguro que lejos estaban de saber que Los Muppets es una franquicia inmortal. Y como les decía, Los Muppets asisten al estreno de su propia película y la cual narran cómo se conocieron y cómo llegaron a poder hacer una película. En todo momento conscientes de que se trata de una película dentro de una película, haciendo chistes como del tipo, ya basta, me cansé de esa broma recurrente o de, es que me di, supe dónde estaban porque lo leí en el guión. Este tipo de referencias son básicamente los dos tipos de bromas que maneja la película. El otro es el de los juegos de palabras y, bueno, supongo que también estaría el de las situaciones ridículamente innecesarias. A momentos siento como si estuviera habiendo una colección de sketches interconectados que nos van llevando hacia el objetivo final que es llegar a Hollywood, ya que de hecho todo se desencadena muy así como sketch, o sea, está ahí René, me niego a decirle Kermit, tocando el banjo y cantando y llega un sujeto que es productor de Broadway con un periódico y dice, ah, mira, aquí dice que están solicitando ranas para volverlas ricas en Hollywood y pues René decide irse a buscar la fama para hacer feliz a la gente, encontrándose por el camino con Fossey, Piggy, en fin, que se reúnen a toda la pandilla y hay un sujeto que los viene siguiendo porque quiere vender a René para un comercial, una cosa así y llegan incluso a secuestrar a Piggy y contratan a un tipo especializado en matar ranas a la verga, o sea, qué pinche profesión ahí, vocación de su vida, matar ranas con arpones. La película dura aproximadamente hora y media y es tal cual lo que les acabo de decir, la historia de cómo llegaron a hacer una película para que puedan asistir al estreno de esta película. No hay más, es los Muppets en su estado más puro. Muchas de las cosas que llegan a suceder en algunas de sus películas subsecuentes tienen un origen aquí, se puede sentir el origen aquí en cierto tipo de situaciones, en mucho del humor. Y bueno, dejando un poquito de lado, dejando un poquito eso de lado, no deja de maravillarme cómo para 1919 andaban ahí pinches ranas de peluche en un estanque y haciendo que no se note que es un pinche títere que lo mueven con cablecitos y metiéndole la mano en el culo, o subirle a una bicicleta, o ese cocodrilo que... ¿Ese Muppet lo hicieron de cuero? Espero que no sea un cocodrilo disecado o algo así. Si es un Muppet tal cual está con madre, miren ese cocodrilo tan chingón. En un principio me fue un poco difícil encontrar esta película, por lo cual supongo que no sería tan sencillo como simplemente recomendarles que la vieran, ya que tuve que recurrir a el siempre confiable Yoho Yoho Yow Torrent, donde le encontré sin subtítulos ni nada, cosa que no fue un impedimento para mí, pero estoy seguro que para bastante sí. Estoy seguro, estoy segurísimo que tiene doblaje latino, por aquello que les digo de que de niño moría por ahí, hay fragmentos de la película, que estoy seguro vi de niño en la televisión o en algún VHS por ahí, y sé, sé que tiene doblaje latino. Así estoy prácticamente seguro también de que es el mismo elenco de voces que el que tenemos en los Muppets Van a Broadway. Y qué tonto soy, ahora mismo podría ir a Wikipedia o a Doblaje Wiki y buscar si tiene doblaje latino. Sí, sí tiene. Ya estoy feliz, amigos.